Y el mono Mario Mono Mario Mono Mario Calmate Don Quicón Va a devolver si el desayuno va a devolver Ahí va Eloy Licencia 15 días en ACES Doble fractura de homóplato Mirá esa, mirá las monerías que hace El monito caralía Y ahora el dire, vamos el dire Hace lo mismo, dale Vamos, vamos Tiene la pierna muy larga Hoy no tiene tantas monerías La vida está medio La tercera es la vencida Ahí está, listo Vamos, vamos Hacemos la del hoy primero Se escuchó algo ahí Esta sí que no voy a devolver A ver la vuelta Ahí va A ver, la vertical Y ahora el monito caralía Por otro lado Se está poniendo colorado Están colorados los tomates Muy bien, listo Ahora Claudio No, yo tengo la cintura de la misteria Gracias.